Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Fortunato, de INTA San Pedro, por supuesto. Bueno, estoy un poco acá para contarles lo que ha sido nuestra participación en la Expo Agro en forma conjunta con el municipio de San Pedro, que nos invitó, con el que estamos compartiendo el MAM. Así que la verdad, muy grata la participación. Desde el martes que estamos con distintos profesionales cubriendo el puesto de Luznán de INTA San Pedro, han estado el día martes profesionales relacionados a la fruticultura, el miércoles relacionados a la horticultura, a la batata, a distintos cultivos de ese tipo. El jueves hemos estado con viveritas, inclusive han venido productores a acompañarnos. Y bueno, hoy viernes ya en el cierre estamos con como temática la apicultura y las aromáticas. Y bueno, la verdad que hay una intensa participación de la gente que se rima, que conversa, que pregunta, que se anota en las actividades que les interesa, que nos comunicamos. Así que bueno, con mucha alegría hemos estado participando para el cierre un día muy bueno, con buen clima y con muchísima gente recorriendo la muerte.